Buenas tardes, mi nombre es Tiburcio Montalvo Naranjo y soy el Director de Coordinación de Financiamiento. Bueno, mis compañeros, el Director General de la Agencia ha dado toda la información de cómo venimos trabajando, pero ahora estamos viendo también la cuestión de los recursos, de los dineros, cómo lo vamos a hacer para echar a andar. Obviamente, ya lo comentaron, el Gobierno Federal ha dado un gran impulso a este proyecto y nosotros, dentro de las actividades que tiene esta coordinación, es el promover el financiamiento y desarrollo de aplicaciones en materia espacial. Ese es uno de los objetivos principales que se determinó en el Programa Nacional de Actividades Espaciales para esta coordinación, que ya se comentó, es el que vamos a trabajar para 2013-2018. Sin embargo, esto es lo que hicimos en 2012. Dentro de la Estrategia 1, que es facilitar la elaboración y realización, validación y fondeo de propuestas de innovación y desarrollos tecnológicos de las empresas y organismos del sector espacial, realizamos lo siguiente. Se han realizado acciones concretas a fin de concretar el convenio de colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El año pasado, en nuestra punta de gobierno, nuestro señor director planteó el acuerdo del establecimiento de un fondo sectorial a INCONACYT, en el cual estamos en proceso de colaboración. Se dio ahorita el cambio, ya se está contactando al nuevo director de CONACYT para dar continuidad. Sin embargo, ya va al avance todo lo que es la cuestión legal con ellos y sobre todo los lineamientos de operación de dicho fondo. INCONACYT para promover las actividades sustantivas de la Agencia mediante la implementación de aplicaciones básicas en la gestión de información necesarias para el desarrollo de las actividades espaciales. En este aspecto, la coordinación establecimos mantiene operación en la misión de evaluación de servicios en la nube OFIC 365. Quiero aclarar también que nosotros estamos amablemente aquí hospedados en las oficinas de la Secretaría. Estamos también con este proyecto buscando que es parte de la coordinación, el establecimiento de buscar ya un espacio para la Agencia Espacial Mexicana, que eso lo esperemos obtener en los próximos meses y también pues ahí esperamos contar con su presencia cuando inauguremos nuestras instalaciones. Sin embargo, aún así estamos trabajando ya con el dominio de ahí, estamos usando herramientas en un sitio de colaboración donde participan todas las áreas de la organización. Es importante mencionar que la consolidación de este proyecto y la correspondiente red de comunicación y seguridad y equipo de cómputo se realizará una vez conformada esto que les comentaba, la estructuración de la Agencia en sí. La siguiente, por favor. La implementación de la estrategia SUCO4 es un sistema de recursos humanos que permita a la Agencia contar con servidores públicos con las competencias requeridas para el desempeño y las actividades que la E requiere. En esta acción se planteó el financiamiento de la organización el cual considera como meta para el 2012, consideró un avance del 10%. A la fecha este avance ha sido concluido. Como parte del cumplimiento del mismo, se realizó un programa de formación de capacitación interno, el cual derivó en que seis integrantes de la Agencia Espacial asistieran a un diplomado en la administración de proyectos impartidos por el Centro de Educación Continua de la Universidad Ex-Milenio, con el fin de estandarizar el conocimiento necesario para la implementación de un sistema de planeación, financiamiento y organización coordinado bajo este eje y con el impacto en todas las demás áreas de la Agencia. Aquí es importante resaltar que se está trabajando, se trabajó también en un proyecto para diseñar y controlar una gran base de recursos que es el sistema Fondonet. Estamos trabajando en el diseño porque en materia espacial, ahora que estén en operación los recursos y los fondos, tenemos que a todos los usuarios de la Agencia tengan la información precisa de acuerdo a su proyecto, si es de desarrollo tecnológico, científico, en qué institución aparte de la Agencia lo puede fundear. Estamos haciendo unos análisis porque muchas veces hay investigadores que presentan su proyecto pero no tienen el recurso para, por ejemplo, piden fianza o piden una contraparte. Nosotros como agencia estamos pensando buscarle o analizarlo para que hagan esa contraparte. Entonces, en general, eso es el proyecto. Para 2013 tenemos también la constitución de un fondo PIT con participación de varias dependencias de aquí para la SST y también la formalización de un fideicomiso con la Secretaría de Hacienda. Por mi parte, sería todo. Muchas gracias.